qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer otro vlog se va a tratar de ir a cambiar las llantas a la cuatri a la misma polaris ya le conseguimos llantas y quedamos los rines traseros que quitamos en aquel vídeo vamos a ir por ella ponerle unas en una vulcan las encontramos usadas pero según tan buenas vamos a ver si le quedan porque son 29 y esas que traemos son 27 así que acompáñenme a la aventura 2 dos 2 y 2 2 2 2 ¿Qué tal gente? Pues aquí miren, ya quedaron instaladas las llantas, aquí tenemos 3 rines, el otro está instalándose apenas, acá las llantas viejas que podían no ser bien, ahora en un momento les muestro cómo quedaron ahí en la moto para que la vean, le va a dar un pinche y levantó un machín, porque estas son 29 y estas pues eran 27, se va a levantar más la moto, es lo chido, se daría en perra, estos rines eran un Razer, se va a mostrar, el Razer era ese, pues la verdad se van a ver con madre en esa moto ahorita, llegan viendo para mostrarles lo que es la cuatrimote con las llantas instaladas, ahora sí ya llegamos, aquí tenemos las llantas y allá está la cuatrimote, chau а chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!